El primer lugar en la Feria Internacional Copa Tecnociencias de Paraguay fue otorgado a un grupo de estudiantes salvadoreñas del Instituto Nacional San Miguel Tepesontes que trabajaron en un proyecto funcional en el marco del COVID-19. El objetivo general de nuestra investigación es construir un prototipo respirador mecánico automatizado para pacientes con COVID-19 que sea capaz de automatizar un gampu que regule la frecuencia respiratoria acorde a los valores de referente y con elementos accesibles y de bajo costo. Los elementos para la elaboración del prototipo de respirador mecánico automatizado para pacientes con COVID-19 son accesibles, lo que reduce significativamente los costos. El proyecto es un respirador mecánico automatizado para pacientes con COVID-19 y fue galardonado en la categoría de robótica pedagógica, modalidad internacional, compitiendo con más de 14 países latinoamericanos. El prototipo construido es funcional, ya que permite la automatización simulando el movimiento de la mano sobre un gampu y así la optimización de recursos humanos y materiales. Las ganadoras son estudiantes de bachillerato en desarrollo de software, bachillerato general y bachillerato en agronegocios respectivamente. Este reconocimiento ahora les acredita para representar a El Salvador en la Feria Robótica de México. Eva Velasco, TCS Noticias.